Tenemos que tener en cuenta que Canarias es una comunidad singular, singular porque, como decía, depende de su actividad económica principal, que es el turismo, depende de las materias primas del exterior y depende de los carburantes. Esa dependencia nos debilita frente a una bajada muy potente de los impuestos, porque hay que tener en cuenta que más del 83%, 84% de nuestros recursos, además de los transferidos del Estado, para atender los servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, efectivamente los servicios sociales, va a tener un efecto negativo. Creo que el Estado y el gobierno de España así lo ha planteado, es decir, con Canarias habrá que negociar de forma bilateral un acuerdo específico, de tal forma que inclusive se ha pedido un fondo de 1.100 millones para atender la caída de la actividad económica vinculada al turismo y también se ha pedido que de darse esa posibilidad de bajar los impuestos del IVA a cero, que es el equivalente al IJIC en Canarias, habría que tomarlo en consideración.